Estas son las glosas de esta semana. Esta fue la semana del ridículo. Empiezo por Alexander, que no está de acuerdo con el aumento de planillas, como si eso no fuera con él. A ver, él es el responsable de las finanzas públicas, el administrador del presupuesto estatal, el que lo firma, el que autoriza los traslados. ¿Dónde estuvo él los últimos 14 meses? Eso demuestra lo mal que estamos. Sigo con Iván Esquilsen, que ya no solamente usa sombrero pintado, sino que ahora se viste de Congo. Para eso pagamos millones en asesores. Asombroso su nulo sentido del ridículo. Lo que debería es estar parando los abusos a los turistas y hasta residentes y panameños que mandan a hoteles hospitales cero higiénicos. Pero de eso mudo. Como tampoco el plan de turismo. Deben tenerlo en la misma gaveta que el de seguridad y el de reactivación económica. Y los otros, el esperpento ese que debeló Carlos Aguilar en Penónome. Eso está todo mal. Todo. ¿Quién diseñó eso? ¿Por qué la simbología amazónica? Diz que hermoso, dicen, un legado para las futuras generaciones. Chogorrada ¿Qué es eso? ¿Y las cebollas qué? ¿Son por lo que nos han hecho llorar o qué? Lo otro es la autocondecoración. Empezando por Aguilar, que no ha entregado la lista de los contratados por Jimmy Dawson. Siguiendo con el papá de los batalloneros Colamarco. Con Carrizo, el funcionario más cuestionado de esta administración. Con la ministra de gobierno, cuando ni los presos están en la lista de vacunación. Con Lau, que tiene 80 cuestionamientos. Con Augusto Valderrama, que es pura bulla. Y con Nadia del Río, la niña símbolo del juegavivo panameño. Es bien patético. Igual que darles a mujeres la orden grado de caballero. ¿Ah? ¿Y el culto a la personalidad? ¿Qué hacen los nombres de presidente, vicepresidente, ministro y gobernador en esa placa? ¿Alguno de ellos pagó eso? No. Y la foto del gobernador. No hay memes que supere esa realidad. Pero lo peor es el error histórico. No es el Bicentenario de la República, sino de la independencia de España. Injustificable la falta de rigurosidad. Como también la defensa férrea del error. Tampoco les consultaron a la comisión del Bicentenario, porque ellos se enteraron por redes. Y como la transparencia aquí no existe, tampoco han dicho ni quién lo hizo, ni cuánto costó. Y eso gratis no fue. Nada peor que ineptos con iniciativa y con plata ajena. Este gobierno hace lo que no debe, pero lo que debe no lo hace. Ahí está la delincuencia en su punto, sin que veamos un ápice de liderazgo ni de acciones concretas. Por otro lado, anunciaron que el corredor de las playas, un proyecto licitado y empezado a ejecutar ya, pasará de 32 a 6 kilómetros. Una calle más corta que la cinta costera, que no va a resolver absolutamente nada. Y con adendas encima, porque ahora en vez de hacer adendas para incrementar el costo del contrato, las hacen para reducir el proyecto que entregan. Lo otro es que en teoría lo modifican porque en el costo inicial no incluyeron el valor de la indemnización de las tierras por las que iba a pasar. Ahora es que se dieron cuenta, dos años y medio después. Pero también, ¿dónde están Humbert y Ramón Arosemena explicando esto? Lo cierto es que al final están recortando inversión que generaría empleo y permitiría pagar deudas, pero siguen pidiendo préstamos para pagar planilla y gastos innecesarios, como la clínica de fisioterapia y pediluvios a 88 dólares en la asamblea, mientras le den el subsidio a las embarazadas. ¿Cómo van a dinamizar la economía así? Tienen parada la ciudad, la salud, cuarto puente, la Omar Torrijos, ahora este corredor. Mientras tanto, la gente aguantando tranque de horas, no van a terminar nada. Hablando del cuarto puente, el MEF no le ha contestado al contratista si su propuesta de financiamiento va o no va. Y así nos va. Pero no nos dejemos distraer de todas las porquerías que están pasando aquí, que están quedando en nada. La multa de atlapa, los dobles salarios, licencias con sueldo, alquileres de carros, falta de medicina, la fragata, auditorías de Jimmy Dawson, ventiladores y jamones del 2019. Donde sí ha pasado algo en el CENIAF con la imputación por maltrato de menores a Michael Olson, exfuncionario del CENIAF, a quien a pesar de haber recibido, informado en el reporte como negligente por no haber reubicado a una niña abusada. Carla García se lo llevó para la gobernación como coordinador de planes y programas. ¿Qué planes y programas tiene esa entidad, por amor a Dios? Más allá de esto, tumba la teoría de que ella no tenía nunca nada que ver. La pregunta es por qué ella sigue tan relax en fiestecitas y sacando balotas de la lotería y no la han llamado ni a declarar. Y por qué a Olson le dan medida cautelar, igual que al secretario de Anate, metido en un caso de lavado. Y a los demás los dejan guardados. Eso es el PRD. Panamá Ports ahora es patrocinador diamante de la Teletón, disque reafirmando su compromiso a apoyar al país ahora que tanto lo necesita. Oye, muchas gracias, pero el que peca y reza no empata. Paguen lo que han dejado de pagar. Lo cual me recuerda también cobre Panamá, que reportó 700 millones, 780 millones en ingresos solo en el primer trimestre y 329 en ganancia neta, cuando en toda la vida le han pagado a Panamá 27 millones. Aquí nadie vela por nuestros intereses. Lo otro es Gers Medical, la empresa que lidera el consorcio de las pruebas en el aeropuerto, donándole al MinSA analizadores y pruebas. No hay almuerzo gratis, bueno pues. Y avanza la vacunación, lo cual me parece muy positivo, pero sigo sin entender qué hace el director de pasaportes, Omar Ahumada, encabezando las jornadas de vacunación. Es una campaña descarada, hombre. Ni con qué cara sale Sucre a decir que el transporte va a subir su capacidad a 80%. Bajarla será porque están taqueados como al 110. Y autorizaron los eventos finalmente, pero siguen sin hablar de la ventilación en espacios cerrados. Después cuando suban los números, claro, va a ser culpa de la gente. Tampoco me cabe en la cabeza como los enfermos crónicos, los más vulnerables, siguen protestando para ser vacunados. Eso es surreal. Y hablando de enfermos crónicos, el niño Quique no estaba tan enfermo, nada, no. Le dieron bola negra a su solicitud de ser hospitalizado. Igualito que como hubieran pasado en Panamá, no. Y si no, que lo diga Cucalón. ¿Y qué tal Martinelli? Dice que le duele el nervio asiático y que tiene tres discos herniados gravísimos. Por eso necesito. Y dice que publicando su declaración de renta porque la justicia social es su forma de vida y él cree en la transparencia. No, lo compro. Y celebrando un convivio de los jóvenes de su partido donde hubo cero distanciamiento, cero mascarillas, cero multas, como en todas sus farras. Todo esto mientras intenta ganar tiempo en su juicio. Ahí logró que le reprogramara la audiencia de afectación de derechos. Ojo, que los tiempos no van a dar. Y entonces, aquí los abogados y los esbirros de él amenazan de muerte a periodistas y no va a pasar nada. Están las autoridades mudas y los ciudadanos dormidos. Cuando intentan callar a un periodista, también intentan callar tu derecho a saber. Y esto está salidito de control. La impunidad está presente en todo. Y eso los empodera. Para muestra Jimmy, papá Dmitri. Que en estos días, pasado de tragos, le pegó a un seguridad. ¿Por qué? Porque él es Jimmy, papá Dmitri. Hablando de abogados de Martinelli, Alma Cortés fue nombrada profesora de Derecho Fiscal en la Universidad de Panamá. Pobre país. A la misma conclusión que llegué cuando vio un poco de gente celebrando a Bukele. El hartazgo es entendible, pero eso es igual que el robo pero hizo y aquí no aprendimos nada. Y la corte condenándolo en dos días, pero demorando fallos aquí por años. Cobardes. Igual que el defensor del pueblo, preocupado por El Salvador y Colombia. Pero de aquí, ni mu. Oye, otra cosa internacional, la renuncia de Pablo Iglesias en España. No conozco el primer político panameño que haya dicho, ¿sabes qué? Me voy. Todos se guardan. Y cuando pueden, vuelven y atacan cual rémora. Porque aquí, el que no aspira, expira. No hay semana que Fábrega no debe de qué hablar. Su asesora autorizó la construcción de los parkings de Beirut. ¿Por qué sí, pues? Porque aquí los que están conectados hacen lo que les viene en gana. Y los asesores se toman potestades que no tienen. Y prohibido olvidar cómo Judy Meana le intentó lavar la cara a Fábrega con esto. En su carta, el asesor dice que la autorización se la daban previa conversación con Ricky Domínguez y Antonio de Ocavo. Otros que deben explicaciones que jamás van a dar. Y los saluditos, que hay varios hoy, van para el diálogo el primero. Otra semana perdida y más cerca de que se acabe la plata de las jubilaciones. ¿Hasta cuándo vamos a pensar que tantas personas se van a poner de acuerdo sin un documento base siquiera y con un mediador que no media? Otros saluditos para la justicia. A ver cómo, ¿cuándo es que van a capturar al exalcalde Sánchez Moro? ¿Antes o después de que a Chichido Barre lo capturen? Otros saluditos para el metro, porque yo me imagino que después de ver la tragedia en México ya inspeccionaron las estructuras acá, ¿no? Y otros para los panameñistas, jactándose de que Ravelo dijo que en el gobierno de Varela no coimearon. Esas declaraciones las dio en el 2017, con Varela arriba y ellos con contratos adjudicados. ¿Qué iba a decir? Ravelo es cualquier cosa menos tonto. Y prueba de ello es que echó al agua y duro a los hermanitos. Y unos saluditos positivos, ¿saben para quién? Para Olmedo Arrocha, que publicó los fallos de inconstitucionalidad expedidos bajo su ponencia. Así deberían hacer el resto de los magistrados y con todos los fallos. Estas fueron las glosas de esta semana.